Tiene la palabra el diputado Nicolás del Caño. Gracias, presidenta. Buenas tardes, ministro. Sí, en primer lugar, me llamó la atención cuando leí su afirmación en la comisión del Senado, que hoy reiteró alrededor de que no hay una cantidad extraordinaria de despidos. Creo que, en primer lugar, hay que tener en cuenta que la prohibición de despidos que se estableció es muy limitada. Ahora, nosotros planteamos, inclusive, que fuese retroactiva. Cuando fuimos a la reunión de los presidentes de bloque con el presidente, allí nos dijeron que no hacía falta y después, al ver la cantidad de despidos de trabajadoras y trabajadores, se tomó una medida que es muy limitada y que a nosotros nos llegan todo el tiempo información de múltiples empresas donde están despidiendo. Y hay algo que usted aquí no ha mencionado, que es la cantidad de trabajadores no registrados que están siendo despedidos. Es decir, no hay un registro, pero tampoco hay una medida de parte del ministerio, del gobierno. Por ejemplo, nosotros hemos presentado proyectos anteriormente, pero que se podrían utilizar, que a simple denuncia del trabajador, sea personalmente o a través de un telegrama, pueda ser resguardado ese trabajador o esa trabajadora que está en una situación de mayor indefensión porque no está registrado. Es decir, se invisibiliza un sector que está siendo despedido en masa, ministro. Yo no sé si usted quizás no tenga esa información, es raro, pero en masa están siendo despedidos trabajadores informales no registrados en nuestro país, que son un gran porcentaje de trabajadoras y trabajadores. También quería plantear que hay un elemento que usted señaló en relación al artículo 3 del decreto donde se plantea la prohibición de despido, donde exceptúa el 223 bis de la ley de contrato de trabajo. Allí, digo, es muy claro, digo, porque el gobierno, mientras en el decreto de la cuarentena había establecido que todos los trabajadores y trabajadoras iban a tener licencias pagas al 100%, aquí en ese artículo se plantea la posibilidad que a través de un acuerdo, es decir, en muchos lugares directamente se impone la dictadura patronal de facto de los despidos de las rebajas salariales, donde a los trabajadores no les queda otra que recibir lo que se les paga. Hemos recibido múltiples denuncias, pero es una invitación que hace directamente el gobierno a través de este decreto a las suspensiones con rebaja salarial. Hemos tenido denuncias de trabajadoras y trabajadores de comidas rápidas, queremos saber qué pasó con esas denuncias de McDonald's, de Burger King, etcétera, etcétera. Muchísimos, muchísimos trabajadoras y trabajadores que han cobrado 3.000 pesos en marzo, 3.000 pesos, ministro. O sea, yo creo que la situación sí es extraordinaria y es muy grave. Entonces, quería en relación a esto preguntarle cómo opina que ha actuado en relación a esto, porque, insisto, es una invitación y más teniendo en cuenta que se prohíbe la actividad sindical y que muchos, en muchos sectores, los sindicatos están conducidos por aquellos que están hace más de 30 años atornillados a sus sillones y que son prácticamente voceros de las patronales que quieren aprovechar esta emergencia y esta pandemia para quitarle derecho a los trabajadores y a las trabajadoras rebajando los salarios, despidiendo masivamente. Bueno, como lo hizo Techín, más allá del discurso, digo, y eso creo que es elocuente, de los discursos en la televisión del presidente, después el ministerio avaló el despido de más de 1.500 trabajadores que ha hecho Techín, ¿no? Entonces, bueno, ya voy terminando. Por último, quería consultar también, porque me llega información desde Mendoza, donde trabajadores vitivinícolas, que son mayores de 60 años, es decir, el grupo de riesgo por excelencia, han sido convocados por los empresarios a trabajar alegando que la resolución 207 de su ministerio, que los aceptaba a trabajar, bueno, eso simplemente tenía un plazo de 14 días y que no ha sido, no se avaló directamente que continúe en esos, ese resguardo para los trabajadores mayores de 60 años. Digo, eso es muy grave, ¿no? Porque no se prorrogó esa resolución y quería saber qué piensan hacer frente a esta situación, ¿no? Y después, para finalizar, sí, no, digo, por este poco tiempo que tenemos, no se trata de esta comisión simplemente, digo, sino de conjunto que no ha sesionado el Congreso, hemos mencionado el proyecto para un salario de cuarentena de 30.000 pesos para todos los trabajadores informales, hemos presentado un proyecto de ley también para afectar a las grandes fortunas, a los grandes patrimonios, a la ganancia de las grandes empresas, de los bancos, de los grandes terratenientes, porque esta situación de emergencia no la pueden seguir pagando las trabajadoras, los trabajadores y las mayorías populares. Muchas gracias. Gracias, invitada.